¿Qué pasa con los vecinos que se acercaron? Bueno, primero de todo quiero agradecer a todos los vecinos que se acercaron, a todos esos coterráneos que se han tenido que partir por las circunstancias de la vida, por la modernización en las zonas rurales y bueno, y todos esos dominguenses que se han dispersado por Madariaga, por Dolores, por Guido, por todo este territorio, Villa Gesell, y que año a año, gracias a este nuevo formato que lleva a la fiesta, a este encuentro, desde entrando al pago, en los pagos de Santo Domingo, los reúne y los encuentra. Y cada año somos más, y esto es lo lindo de un lugar que no llega a 100 habitantes permanentemente y que en esta apuesta triplica la cantidad de visitantes haciendo realmente de este espacio, de esta plaza Magdalena Escurra, que está con una arboleda y unos caminos hermosos para poder disfrutar de una jornada donde realmente se generó un microclima, no se sintió para nada el calor, porque esta frondosa sombra así lo permite. Y bueno, agradecer esta confluencia de esta colaboración mutua que se da en esta organización, que es las escuelas, en el caso de la Escuela 7 y el Jardín, a cargo de Lorena Subiarren y Silvia Valor, que se pusieron a disposición con todo su equipo de trabajo para desarrollar la comida. La verdad que un 10 a la comida, excelente el asado, excelente el servicio de ensaladas, las tortas. La verdad que la gente, como decían algunos cantantes que estaban en el escenario, no dejó de masticar en toda la tarde, porque realmente la oferta fue muy buena y muy cálida, las chicas haciendo tortas fritas durante la tarde, así que todo era fresco, como las empanadas en la mañana. Bueno, la unión también de la Secretaría de Deportes, a cargo de Rubén Marruedo y Cristina, su señora, que es su colaboradora, quien desarrolló el torneo de Chinchón, quien fue la ganadora, Teresita Ponce, Marruedo con el torneo de Tejo, con los ganadores Hipólito Ferreira, Pedro Soto y Di Santo, con la taviada que se armó, el juego de taba que se armó en la tarde, que lo guió un poco el Saino Gómez, un lugareño, alguien que está en el lugar hace muchos años y se encargó de esa parte. Realmente, bueno, en lo entretenido, la gente puede naturalmente jugar al Chinchón, jugar a las cartas, jugar un truco y compartir esta amena comida y una hermosa jornada. En la tarde ya se desparramaron las sillas y reposeras alrededor del escenario y, bueno, contamos con un escenario de lujo, con la presencia de Andrés Ferreira, que cada día lo hace mejor, que realmente gustó muchísimo, acompañado por sus hijitos en el escenario. Y, bueno, de luego, Walter Amadeo, que también desde Mar del Plata, con sus músicos, un espectáculo hermosísimo, y cerramos con una bailanta, con esta joven dolorense, Anabela, que puso toda la energía y la alegría desde las 5 y cuarto de la tarde hasta casi las 8 de la noche tocando y la gente bailaba y no dejaba de bailar. Y, bueno, eso es lo que uno se lleva, no se lleva esa sonrisa, es decir, trabajar para esas miradas que nos cruzábamos en la jornada, esas sonrisas y esa alegría que el dominguense pudo disfrutar y aquel que, bueno, está afuera por una circunstancia de la vida puede volver a encontrarse, como fue el caso del maestro, el maestro Suárez, quien fue maestro y director de la Escuela 7, como él dice, fue provisional y trajo su poesía recorrando cuando el tren pasaba y ese tren que dejó de pasar. Y, bueno, todas esas añoranzas que quedan en cada habitante del lugar, porque uno puede emigrar, puede salir al lugar, pero el lugar de uno, el lugar que lo vio nacer, la tierra de uno, siempre sigue estando en un lugar del corazón muy importante. Y, bueno, que generemos, hayamos pensado este espacio cuando, me acuerdo, tomamos la secretaría y yo veía que las noches de publicanto no funcionaba. Santo Domingo tiene que tener otra cosa y fue y nací, este, de entrando al pago, así como lo puse con el apóstrofe y todo, porque es este lugar, entramos a nuestro pago, a nuestro lugar y a quienes no somos de ahí, te sentís abrazado, te sentís abrazado por esta comunidad que, bueno, gustosa siempre de recibir a aquel que venga y eso se vivió y con mucha fuerza. Y encontrarte con, bueno, chicas de acá, que por ahí colegas de educación y que estaban compartiendo y llevaron a toda la familia para que vivan este lugar, realmente muy lindo, contamos con la presencia también de la directora de turismo de Madariaga, que también tiene sus orígenes en Santo Domingo. Y, bueno, y con ganas de que esto cada día sea más grande. Y vos imaginate que hay fiestas que dicen, uh, tuvimos 10.000 espectadores, 18.000 espectadores y son 40.000 habitantes. Acá estamos hablando de casi 100 habitantes y 300 espectadores. Es decir, esto es lo importante, es decir, que se elija ir a este lugar porque se la pasa bien realmente y se pueden vivir, ver otras costumbres, otras cuestiones, esperemos que año y año se sumen, mi deseo es que se sumen los talleristas de platería, de sobería, de tejido, es decir, para mostrar esas artes que no se pierdan para que nuestras tradiciones sigan teniendo un escenario y un encuentro. Así que, bueno, siguiendo replanteando y repensando cómo será la cuarta edición el verano que viene. Así que, qué decirles, que más que feliz y agradecida, agradecí a todo, porque todo el municipio en su conjunto lo realiza desde el camino que era un billar, como estaba parejito, toda la gente de caminos, toda la gente de transporte, que organizó el transporte para trasladar a los deportistas de Maipú, que fueron a jugar los campeonatos de Tejo y de Chinchón, también a toda la gente del Centro de Adidas Altos Mayores, a toda la gente de Obras Públicas que trasladó también el escenario, las mesas, al Comité de la Unión Civil y Guerra Radical que nos cedió mesas y tablones, es decir, a todos aquellos que pusieron su cuota de arena para que realmente se viva de esta manera, al señor Intendente que compartió desde el almuerzo hasta casi el final, esta jornada, compartiendo con la gente de Santo Domingo que tanto nos interesa y llevamos en nuestro corazón y siempre estamos pensando no solo en mejorar el lugar como se ha logrado, que tengan la red agua potable, que tenga una plaza. O sea, que mucha gente llegaba y decía, no, cuando me fui no estaba esta plaza, realmente qué hermoso ver esto. Bueno, así que poder compartirlo y seguir trabajando para poder estar más juntos y poder disfrutar de esta manera.